¿Qué podría irse a Pique, Ciudad de México? Con la alternancia en el poder se vive en México un clima de esperanza, que, sin embargo, podría irse a Pique si no se trabaja concienzudamente las energías necesarias entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, que abonen a la reconstrucción del tejido social, anotó. Por esta razón, urge generar una mentalidad de rechazo a todo aquello que daña la sociedad, a fin de irnos concibiendo como una sola familia, deseosa de erigir nuestra casa sobre los principios sólidos de reconciliación, respeto y unidad, añadió el artículo. A México, resaltó la arquidiócesis de México, le duelen los asesinatos y las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad de la clase política. También le duele la pobreza y la migración, la degradación de los valores morales, pero sobre todo la desconfianza que ha permeado en todos los ámbitos de la sociedad y que afecta al trabajo conjunto para el desarrollo integral del país. En este marco destacó su preocupación, en especial, la falta de confianza de la sociedad en las instituciones públicas, principalmente en aquellas que tienen la responsabilidad de velar por la justicia y la seguridad. El gobierno, en todos los niveles, afronta en este sentido quizá el mayor de los desafíos, pues los mexicanos han demostrado no estar dispuestos a seguir cediendo sus espacios públicos a la delincuencia organizada, con el riesgo que esto conlleva para las estructuras gubernamentales y para la sociedad misma. Resaltó que para la iglesia, considerando que México es un país mayoritariamente católico, tiene una gran responsabilidad en el devenir nacional. De tal suerte si realmente desea colaborar como institución en la reconstrucción del tejido social, debe comenzar por su propia casa, mediante la autocrítica y el ataque frontal a todo lo que no va de acuerdo con su misión, concluyó. ¡Gracias!